Música Seguimos en el área mi gente, seguimos en el área El vio es en el medio Regoso este hombre lo inaugure Eh, se atreve inaugurado lo loco eh Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo Eh, frenando Trente de sesión Dale ahora el paso, el pasito Ahí va bien Al paso No hay miedo, no hay miedo